por fuera del blanco otra vez esa costra de Gustavo Bolívar que en vez de mostrar hechos y realidades como director del DNP pues que se dedique a trabajar y no opinar quien le dijo que opinara el partido liberal quien le dijo que opinara el partido liberal que Gaviria que es un corrupto y el gobierno de él que es es un gobierno que protege bandidos que se rodea de bandidos y que el mismo partido liberal empezó ayudándole, ahí si servía porque son unas costras no toda la izquierda en Colombia pero la costra es este gobierno nacional Sobaco que es lo que usted quiere decir gato de tienda el gato michin es increíble y inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos escuchando y viendo tanta costra como Gustavo Bolívar es un cerdo él se lo dijo a los policías cerdo y vuelve y sigue actuando de ejemplo de paz pues cuando el partido guerrillero de ustedes disponga pues también tienen derecho a hacerlo de ustedes pero por qué se mete por qué mete el hocico en lo que no debe meterse por qué no habla mejor de la fiscal general de la nación de Camargo sin vergüenza por qué no habla de la fiscal que se fue a una fiesta y que reconoció que estaba a una fiesta con el presidente de Ecopetrol con Roa donde muchos ya están investigados y habló con él por qué la costra de Bolívar no habla de eso de la fiscal de Bolsillo ya no más no nos aguantemos más a estas costas que quieren dividir el país y hacernos matar entre nosotros mismos y él feliz opinando y trinando en vez de trabajar y de producir porque es un vago que no produce nada cómo está la ejecución de este gobierno nacional es la gran pregunta claro que son corruptos en el partido liberal claro que sí pero a quién está apoyando ese partido corrupto pues al corrupto de su jefe y a usted porque le acolitan las cosas ese es el gobierno nacional no me quiero meter con los evangélicos pero los únicos que se van a salvar son ellos así son ustedes bandidos que tiran la piedra y esconden la mano seguimos diciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego